Con la presentación del video de la campaña All You Need This Ecuador, se dio inicio a la conferencia magistral del presidente Rafael Correa en Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Pero el paraíso es ecuatoriano. Con la presencia de estudiantes, docentes y público en general, Correa habló de los cambios impulsados en Ecuador durante los últimos años en materia económica, social y política. En 10 años tuvimos 7 presidentes. Ecuador era el ejemplo de todo lo que podía andar mal en un país. Hoy Ecuador es una de las democracias más estables de América Latina. En este sentido, el primer mandatario recalcó lo que desde su punto de vista es un reto para una buena parte de la actual sociedad. Lograr la supremacía de los seres humanos sobre el capital con las sociedades dominando los mercados y no las sociedades dominadas por los mercados. Al finalizar su exposición, el presidente ecuatoriano respondió a varias inquietudes. Reafirmó su respaldo al gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela. Quieren desestabilizar un gobierno democrático y no se puede aceptar eso. Habló del tema de la reelección. No he cambiado mi decisión de no buscar la reelección, pero las circunstancias se pueden modificar. Yo también tengo una responsabilidad. Dijo que analiza el ingreso de Ecuador a Mercosur. Estamos estudiando entrar a Mercosur, los países de Mercosur, para obtener cierta flexibilidad frente a Ecuador, ya que no tenemos una moneda nacional. Y ratificó su posición frente a la Alianza del Pacífico. Esta es una unión de mercado libre. Sería un suicidio. Entonces, mientras yo sea presidente, no vamos a formar parte de la Alianza del Pacífico. Y fustigó las contradicciones de Estados Unidos en tema de derechos humanos. Cuando Estados Unidos no ha firmado ni un solo instrumento interamericano de derechos humanos. Yo estoy en contra de la falta de verdad, de lógica y de justicia. Y vamos a continuar denunciando estos dobles dándores. Correa finalizó su participación en medio de extendidos aplausos de los asistentes al encuentro. Desde Estados Unidos con José Luis Rodríguez, Fabricio Cebados, Ecuador TV. Gracias.